Como podéis ver, esto no funciona en absoluto. Apagamos el coche. El enbus no reacciona en absoluto. Voy a ponerlo a cargar. Lo ponemos a cargar con el wallbox. En teoría está cargando, pero el enbus no dice ni si está cargando ni qué porcentaje de carga tiene el coche, dejándote totalmente desatendido en poder hacer un viaje sin saber lo que tienes realmente de batería. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.